¿Venías a decirme algo? Eh, no, nada, nada. Que tengamos buen viaje. Que tengamos buen viaje. Eso. Sí. Bueno, Charly. Nos vemos. Adiós. Adiós. Vine porque quiero hablar con ustedes. Es importante. Seguro que pasó la cigüeña por la casa. Ay, Rafael. ¿Cómo vas a decir la cigüeña? Son médicos. Me quiero separar. Me voy a dormir. ¿Están los mismos juntos? Ustedes cuidaron de Eduardo, ¿no? Hasta el final. Lo atendieron. Lo cuidaron cuando yo no pude. Gracias. Y gracias a vos también. Tu mamá estaba muy desmejorada. Pero había alguien que la ayudaba. Ese hombre se metía en ese infierno con mucha autoridad. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre? Yo soy un viejo que no sirve para nada. Tengo el rostro acá, el rostro acá, pero se me borra. Se me borra. Borroso. Es como si no pudiera agarrar la imagen. Al menos recuerda el nombre. Piense. ¿Quién quiere decir eso? No. Quiero que siga a él. No, no, no. No me acuerdo de nada. Ni fecha, ni rostro. Nada, nada. Se me confunde todo. Perdón. ¿Mi madre lo conocía? Ahí había cierta confianza entre ellos. ¿Estaría dispuesto a declarar ante la CONADEP? No, no, tengo miedo, no, no. Hay mucha gente declarando, Américo. O sea, te ha resguardado desde ese lado. Yo se lo prometo. ¿Y de qué sirve que eso hable? No, no, yo tengo miedo. Y si me vienen a buscar... Américo, usted tiene que declarar en la CONADEP. Recuerde lo que recuerde. Es muy importante que hable. Tiene que hacer memoria, tiene que recordar. Usted no es una víctima. No piense ni por un segundo que usted es una víctima. Vos mismo lo dijiste, ojalá hubiera hecho algo. Pudiste hacer algo y no lo hiciste. Pero tenía miedo. ¡Eso es un cobarde! Pero tenía miedo. Miedo. Miedo era lo que tenía mi madre. En medio de esa situación hay mucha gente que sí hizo algo. Mira a mi abuela, mira a las madres. Por favor. Si tanta culpa le da, saque coraje de donde sea y haz algo. Por favor, decide a tu abuela que me disculpe. Y a vos también te pido perdón, perdón. Perdón. Perdóname. A mí no me sirve de nada su perdón. Lo que quiero es la verdad. Quiero la justicia. Pásate, amigo. Vas, vas, vas. Sí. Mejor váyase. Ok. Un beso. Perdón. No, estoy bien. Es que... Tranquilo. Estel, me voy. No queda más nada para hacer. Está bien, anda. ¿Qué pasa? ¿La reina del hielo también se deprime? Dejá de ponerte fijador en el pelo que se te están pudriendo las neuronas, ¿crees? Con todo lo que tengo que hacer encima escucharte. ¿Te extrañas a Horacio? Horacio, ¿no tenés miedo que un día no vuelva? Horacio siempre vuelve. No me molestes. ¿Tanto lo querés que le vas a perdonar todo siempre? ¿Vos te recibiste de psicóloga o qué? No tenés nada que hacer acá. Bueno, Vía, va, 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 va. ¿Sabés que cuando te pones así lo entiendo muy bien, Horacio? Chau, Eter. Chau, Eter. Chau, Eter. Chau, Eter. ¡Qué loca! ¡Qué loca! ¡Qué loca! Luján. ¿Tan mal te tiene Tolo? Todo, papá. Todo, todo en mi vida está mal. No, 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 no metas todo en la misma bolsa. No es así. Dale tiempo al tiempo. Las cosas se van a ir acomodando. Como decía tu abuela. Los melones se van a ir acomodando solos en el camino, pero no te tenés que bajar del cargo. Te juro, Greta. Lo intento, lo intento todo el tiempo. Dice mil cosas para que todo salga bien. ¿Qué te parece si esta noche con tu mamá vamos a cenar a tu casa? No. No, no hay forma. Llevo tarde de trabajar, no tengo tiempo de ordenar, de cocinar, de limpiar. No importa el orden, no importa. La comida la llevamos nosotros, llevamos algo rico. ¿Cómo no me voy a preocupar si mi mamá viene y va a ver que la casa está desordenada? Va a criticar desde la ensalada hasta la cortina, pasando por el mantel, las copas, los cubiertos. Ya está, bueno, 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 Luján, ya está. Ya está. ¿Eh? Viste cómo es tu madre. Yo me ocupo de eso. Te va a hacer bien, te va a hacer bien a todos los tan acompañados con la familia. Y yo me anoto un poroto con tu madre. Me dice que nunca la llevo a ninguna parte. Ay, no llores más. ¿Qué me decís? ¿Eh? Sí, sí. Está bien. Bien. ¿Y si hubo un vino? Un vino rico, sé que le gusta todo y brindamos. ¿Eh? Ay, no llores más, dale. Te podés quedar acá todo el tiempo que quieras. Y si alguien te dice algo, lo mandás a mi oficina y que me reclame a mí. No llores más. Te quiero. Gracias. Yo también. Gracias. Ajá. K резá? Ajá. 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 Doctor Terry, ¿cómo le va? Habla Ethel Hills, la mujer de... Sí, ¿cómo está? Justamente sobre eso le quería hablar, sobre la sucesión del tío Samuel. Horacio me pidió que le dijera si puede pasar por acá a hablar con él, por el teatro. No me dijo particularmente sobre qué quería hablar, me pidió que viniera hoy, a última hora, si es posible. Fenómeno. Lo esperamos, doctor, muchas gracias. ¿Todo listo, querido? ¿Gambiar la cara? Vamos a tomar un whisky, vení. No, no, señorita, pasé cinco minutos. En cinco minutos nos tomamos dos. Dale, parecés una mula empacada. Vení. Me dijo Luján. Que cenamos esta noche, los cuatro. ¿Qué cuatro? ¿Y quién va a ser? ¿Luján, vos, Rafael y yo? No sé. ¿Cómo no sé? ¿No querés que las cosas mejoren? Sí, pero... Bueno, la cena es para eso. La última vez que quise preparar una cena, me salió todo para el demonio. Porque no estaba yo. Pero vamos a hablar de cosas lindas. No se va a hablar ni de política, ni del hospital, ni de la economía, ni de Alfonso. Nada de eso. Vamos a hablar de, no sé, de algún viaje, de una reforma en la casa, de una mascota a lo mejor. Algo que la entusiasme, a Luján. ¿Qué hice para merecerte eso, herita? Le voy a decir a Doris que prepare tiramisú. No le gusta a Luján. Pero a vos te encanta. Te quiero, Sarita. Y yo a vos. Como te consientes, Sara, ¿eh? ¿Qué querés? Si soy encantador. ¿Se suman a la cena? ¿Viene Rafael y Sarita? No, no, no creo. Si ustedes se van, mejor nosotros nos quedamos. Ay, nosotros. Como te gusta ese plural, ¿eh? ¿Y cuál es el plan con el Gilastrón este? ¿Van a recortar figuritas con brillantina? ¿Por qué no te ocupás de tu pareja? Sabés que acá los rumores corren muy rápido. Papá, ¿tienes garras, Pilarcita? Sí. Estamos muy bien con Segundo. Tu perfume está muy bien. Trujimos juntos todas las noches. Qué ingenua que sos, Pini. ¿Cómo no te das cuenta, Dios mío? ¡Puñadito! ¿Qué pasó? ¿Qué es esa cara? Estuvo un día durísimo. No sé para disgustos. No te preocupes. Yo ya me voy. La sutileza nunca ha sido tu fuerte. Pilarcita, suerte con las figuritas. Acá te conseguí que sacaran rápido la placa de la señora que vino recién. No le vi nada raro. ¿Por qué me mirás así? Es que no te veo bien. Perdón. Perdón, pero... Estás como apagada. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo con tu marido? ¿Algo nuevo? Nada nuevo. ¿Y entonces? Bueno... Tengo un poco de miedo. A miedo que se desbarranque todo de nuevo. No sé cuánto duran los momentos buenos, los momentos malos. Pensé en muchas cosas. Pensé en separarme. Pero no lo voy a hacer. Qué difícil. Yo no es que quiera que te separes. Yo creo que vos estés bien, que seas feliz. Eso es lo más importante. Después sí... Perdón, perdón. Sé. Lo que pasó entre nosotros... Para mí fue muy fuerte. Me casé hace dos meses. Siento que todavía la tengo que pelear con Tolo. Y sí, sin dudas, hay un montón de cosas que pasaron que están en mi cabeza todo el tiempo. No me las puedo sacar de la cabeza, pero... Estás hace dos meses. Sí. Sí, sí, yo te entiendo. Yo cuando me separé de Graciela... No sabía... Sentía que la tenía que remar. Y remar como sea. Y después no sé si hice bien o si era una imposición, ¿viste? No me entendés. Sí. Te entiendo. Por eso también me duele tanto verte así. Como infeliz. Mira, yo... Lo que yo sienta... Acá no importa. Lo importante es que vos estés... Que vos seas feliz. Decime lo que yo puedo hacer para eso, para ayudarte. Decime... Y yo lo hago. Lo que vos me digas, yo lo hago. No sé. Nada. No es fácil ser feliz. Yo pensé que era más fácil. Pero si te soy honesta, no... No conozco a nadie que sea feliz. ¿Por qué? Ya me voy. Dale. ¿Por qué tuviste que ir vos? No, no tuve que ir. Quise ir yo. Bueno, perdón, perdón. Quisiste ir. No está bien, perdóname. No, no, lo digo así porque, no sé, a mí me ponen muy sensible. Los velorios me hacen acordar mucho a lo que pasó con mis papás. Sí. Te digo la verdad, yo no dejo de pensar en... En él y... ¿En qué? En la vida. Y en la muerte también. Se acaba... En cualquier momento. Sí. Bueno, por eso hay que aprovecharla. ¿No? Sí. Y nosotros lo estamos haciendo. La estamos pasando bien. Ya sé que no estamos hablando de nosotros y estamos dejando que... Que las cosas se den y que... Que sea como... Como tenga que ser, ¿no? Pero... Yo tengo algunas dudas. ¿Cuáles? A mí me gustaría volver a presentarte como mi novio, como mi marido. Bueno... No, no, claramente no. Pero es que, ¿sabés qué pasa? Yo... Quiero decirte lo que siento y abrirme con vos. Pero me da temor. ¿Temor? Sí. Porque la última vez que te dije lo que yo sentía... Terminó todo muy mal. Bueno, pero... Mírame. Sí. Yo estoy bien. Yo estoy... Estoy regia. Y nosotros estamos cada vez más cerca. Cada vez más juntos. Y las parejas tienen crisis. Según no todo el tiempo. Pilar. ¿Por qué me querías a mí? Porque siempre te quise. ¿Pero por qué? Porque siempre te amé. Porque... Estuviste conmigo cuando pasó lo de mis papás. Porque hiciste de tu familia mi familia. Y ahora que estuvimos juntos... No, ¿y ahora qué? ¿Lo viste a Antonio? No, 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 no. Sí, sí, es que siempre que lo ves a Antonio te pones así. Es que primero no lo vi. Y segundo que no puede ser que lo metas a Antonio todo el tiempo en el medio. Yo sé que te cae mal, que no lo podés ver. No, no me gusta y vos lo querés definitivamente en tu vida, ¿no? Sí. Bueno, entonces voy a tener que hacer un esfuerzo. ¿Qué? Que me voy a hacer amiga de Antonio. No, Pilar, dejáte de joder. Sí, que tiene. Las mujeres tienen amigos homosexuales todo el tiempo. No, no, eso que decís es un estereotipo. Y segundo que ustedes dos se llevan como el agua y el aceite. Cada vez que se ven parece que se van a matar. Bueno, yo estoy intentando controlarme. Tu mamá me está enseñando a ser una gran anfitriona. Ah, mirá. Entonces lo que pienso es que lo podemos invitar a cenar. No, 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 no. Sí, y ¿sabés qué? Podemos invitarlo también a cenar a su amigo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se te puede ocurrir que es una buena idea? El que empieza con M, el que conocimos en el casamiento. Marcos. ¿Eh? Marcos, Marcos. Pero es que lo invitamos también a Marcos, cenamos los cuatro. Mirá, por favor. Va a estar todo bien, vos confía en mí. ¿Y hay tono, Funca? Sí, 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 hay tono. Pero no sé si Funca, ¿viste? Porque cuando se va uno nunca sabe si vuelve el servicio. No sé cómo es. A ver, dame acá. ¿Y? ¿Qué? El teléfono anda. Lo que no anda es tu cabeza. A ver, pensá. Si Anita no te llamó es porque sigue en el avión. Date cuenta. Bueno, no me jodas, loco. Nunca estuviste desesperado. ¿Sabés a ese que te viste desesperado por la minita vos? No me cambié de tema. No me cambié de tema, pero por lo menos lo admitís. Buenas. 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 Buenas, buenas. ¿Qué te traigo? Ahora vienen las otras y te pedimos todas juntas. Bueno. Pa, qué carita de embole que tenés, ¿eh? ¿Qué pasó? Estamos con los ensayos frenados, en banda. Uy, ¿qué? ¿Por qué no te sentás y me contás si te despedís que, Anita? Ah, vos también me querés gastar. ¿Cómo les gusta gastarme? Contame, que van a llegar las otras bichas y nos vamos a poner chus mierda. Buah, te cuento. A ver, sí, con Ani nos vimos. Sí. Nos despedimos, pero fue una despedida, sí, viste, medio pelo. O sea, qué sé yo, con Horacio ahí, viéndonos, marcándonos en la cancha, poniéndonos a presión, viste como él. Ajá. Nos vamos de jodas. ¿Eh? No, no, no. Sí, no te estoy preguntando. Además, tengo un lugar que te va a encantar, ideal para vos. Sí. Ponete bien churro que a las 10 te vas a buscar. Ay. ¿Vixería? Hola. Hola, sí, yo también tengo ganas de verte. Lo que pasa es que se me va a complicar hoy con el tema del auto. Sí, tío. Máncame. ¿Qué querés? Ey, uno. Esta noche te dejo dulce solo. Ah, no, sos un barca. Escúchame, dos. Déjame el teléfono a ver si ya le vas a llamar. Ya te vas a llamar. Anda, desesperado, dale. Anda. Anda. Sí, sí, estoy acá. Estoy acá. Voy a ver si consigo que me prestan el auto. No. Sí, sí. Llámame vos. Llámame vos. Y si no, en todo caso, te llamo, corto. Y me atendés a la segunda, como hacemos siempre. Hola, un segundo. Un segundo. No, no, tecito no, amor mío, no. Y es jueves, te olvidaste. Ya sé. ¿Quieres ir a la plaza? Sí, pero dame unos minutos. Desde que pasó la de México no pudimos hablar. Ah, bueno. Por favor. Bueno, hablé con las madres y hablé con los abogados. Yo directamente hablé con él. ¿Qué? No te enojes, escúchame. Tony, yo te dije que no, que hay maneras, que hay formas. Yo me tengo que arriesgar. Vos no tenés por qué exponerte. Yo tengo una organización detrás, Tony. Abuela, ¿puedo hablar? Américo recuerda algunas cosas sí y otras no. Esto que tiene problemas mentales, no sé si es cierto o si son los nervios. Lo que sí que es cierto es que está cagado de miedo. Y la realidad es que lo necesitamos. Vio a mamá. Le dio de comer. Él me contó que cuando se enteró lo que hacían los milicos se abrió. Yo cuando lo supe me entró una ira que no hubiera cagado trompadas, pero vos mismo me enseñaste. Las cosas se solucionan con dignidad y paciencia. Hay gente que mata, que tortura, que golpea. Nosotros no somos así, Tony. No. ¿Puedo hablar ahora? Yo... Son todo oídos. Bueno, hablé con alguna gente del barrio y también hablé con su médico. Sí, el médico tiene problemas de memoria, es cierto. Con respecto a su rol en la ESMA no quise averiguar nada, Tony. Tony, tengo tanta bronca, tanto odio, tanto odio, que quiero calmarme, quiero estar tranquila. Abuela, escúchame. Si a vos te parece bien, puedo arreglar un encuentro entre los tres. Y nos damos fuerza mutuamente para escucharlo. Y que él siga contando e intenta recordar. ¿Sí? ¿La con ADE? Bueno, vayamos poquito a poquito. Que tampoco no quiero meterle prisa, que a lo mejor se borra, como muchos otros hicieron. Lo importante es que hable con nosotros y que recuerde. Él fue a lo mejor la última persona que la vio con vida. Quiero saber cómo fueron las últimas horas de mamá. ¿Se acuerda? Si mamá le habló de nosotros. Pero sobre todo, ¿qué pasó con la beba? Arreglalo vos, ¿sí? Vale. Horacio está un poco demorado. ¿Quiere que vayamos empezando? Sí, ¿sabe por qué quería verme? Sí, quiere asegurarse de que la sucesión de Samuel esté todo en orden, que incluya todas sus propiedades. Bueno, si quiere lo revisamos. Bueno. A ver. ¿Tiene alguna idea si había el estado de las propiedades? Si había alguna que hace mucho que no se abra. No. La verdad que no lo sé. Piense. Eh, Ethel, mi trabajo es mover papeles, no visitar propiedades. Ah. Bueno, pero ¿sabe cómo es la gente mayor? Y usted a Samuel lo conocía un montón y... Sí. Horacio tiene miedo de que aparezca alguna sorpresa. Ajá. ¿Alguna cosa no declarada? Claro. Alguna... ...caja de seguridad sin abrir. Ajá. Por ejemplo. Bueno, hasta donde yo sé, no tenía ninguna. ¡Noc, knock! ¿Habrá lugar para un gordito simpático del espectáculo en este conclave secreto? ¿Qué haces acá, Ricardo? ¿Cómo que hago acá? Le doy la mano a un supuesto viejo conocido de la familia. Y a otra personita de la sala hay que hacerle chachas en la colita, me parece. No hagas ningún show que Horacio no está. ¡Exacto! No va aquí Horacio, se sube un avión y llamás al abogado. ¿Es chiste esto? Por suerte quedan conocidos en el ambiente que chumean cosas. Pero como Horacio está de viaje. Por supuesto, en Europa, pasándolo como nunca antes en toda su vida. Y si acá se está hablando de la herencia de mi tío, yo tengo que estar. Porque si se murieron las hijas, 50-50 Horacio, Ricardo. Ya me parecía un poco raro que vinieras a defender el honor de Horacio nada más. Me van a disculpar, pero Horacio tiene un poder firmado por Samuel. Y Ricardo, nadie está pensando en quedarse con lo que te corresponde. Pero yo trabajo exclusivamente para Horacio. Así que nos vemos cuando esté de vuelta. Por supuesto. Gracias, doctor. Buen día, doctor. Buen día. Camine por la vereda soleada de esta hermosa ciudad. ¿A quién le salió mal el plan? ¿A quién? No salió mal. Vos lo arruinaste. Pero ve por qué, Eter. ¿Qué me estoy perdiendo acá? ¿Mi hermano se va de viaje e inmediatamente a sus espaldas llamás al abogado? Mirá, estoy en el medio de una situación un poco desagradable. Déjalo así. Eter, desagradable es que mi hermano en este momento esté con esa rubia cañón en Europa mientras vos y yo estamos acá. ¿Por qué te quedaste vos acá? A ver. ¿Por qué alguien se tiene que quedar a cuidar del negocio? Eter, toda una vida haciendo cagados. Este tipo es una basura. A vos con minas, a mí con plata. No te vas a cansar nunca, ¿no? Se entiende que acá tenés un aliado. ¿O lo tengo que aclarar? Sara, apurate. ¿Cuántos aros te vas a probar? Son todos iguales. Es increíble. Trata de tenerle paciencia. Las mujeres tienen más presión para lucir bien. Ja, ja, Antonio. ¿Cómo estás? Bien. Lo invitamos a comer con nosotros, pero lamentablemente vino solo. Eso sí va a decir. Marcos viene más tarde. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. ¿Marcos? Sí, un amigo. Un amigo. Bueno, los dejo. Estoy buscando mi sobre todo. ¿Dónde lo habré dejado, no? No entiendo nada. Cuando yo digo amigos, se enojan. Voy a buscar algo para tomar. Sí. Por favor. Dale. Digo, ¿cómo se dice? Novio, pareja, sobrino. No, porque cuando yo era chica, tenía un vecino que vivía con un hombre y decía que era su sobrino. Claro, de grande después entendí una tonta. ¿Cómo viene eso, amor? Sí, muy bien. Creo que esto va a venir bien. Bueno. Me parece que falta la picadita. Sí, voy a buscar la picada. Permiso. Qué fuerte ver a Pilar jugando a la anfitriona. Medio que se parece a tu vieja. Sí, decímelo a mí. Sí, muy tremendo lo de las cenizas de Edu. Al final la madre se soltó por suerte. Sí, ¿no? Muestra un poco más de humanidad. Un gesto, al final del camino, por lo menos. Sí. Me sorprendió no verte ahí. ¿Qué pasó? Hubiera querido ir, pero tengo un temón con la de mi vieja. ¿Qué pasó? ¿Me querés contar? Escuchame una cosa, Mónica. Esta noche tengo sobredosis de familia, pero me gustaría encontrarme con vos prontito. Eso, eso quería... A ver, disculpame un segundo, ¿eh? Disculpa. ¿Cómo que trabajaba en la ESMA? Así como lo oyes, mi abuela lo conocí de casualidad. El tipo tiene un puesto de flores justo a la vuelta de la sede de madres. ¿Pero qué es? ¿Un represor o un perejil? Un perejil. Pero conocí tanto a los represores y también a mi mamá. Trabajaba en maestranza. Alguna vez le dio de comer a mi madre. ¿Puiste averiguar algo sobre tu hermana? No. ¿Alguna información, un dato, algo? No, no, no. Por ahora no. Lo más fuerte que me dijo Américo es que había un tipo que la visitaba. Al parecer Américo lo vio y puede llegar a reconocerlo. ¿Un tipo? A saber quién es. Lo más seguro es que ese tipo sea un cómplice de los milicos. ¿Puiste averiguar el nombre? No. Pero vamos a volver a quedar con Américo a ver si conseguimos que recuerde algo. Estamos intentando convencer de que hable con la Conadep. Está bien, es lo que hay que hacer. Sí. Pero bueno, tarde o temprano vamos a averiguar quién es ese tipo. Rafael, ya estoy lista. Hola. Hola. Papá está en el escritorio. Ajá. Te llamo en otro momento, ¿sí? No sé. No sé si suspender la cena. Estoy preocupadísima. ¿Qué hace ese chico acá, Antonio? ¿Me querés decir quién lo invitó? No puede dejar en paz, Sara, por favor. Pero escuchá, me doy vuelta y está este chico, este gallego. Ahora, es un escándalo. Le dice a todo el mundo que es homosexual. Bueno, dejáme en paz, Sara, por favor. Andate de acá. Bueno, bueno, ¿eh? Vos siempre lo importante. Omar. Sí, soy yo. Mirá, escucháme una cosa. Estamos en problemas. Hay un tipo, un talamérico, que es florista y que tiene el puesto a la vuelta del local de las viejas zurdas. Chúpalo. Chúpalo con mucho cuidado, ¿eh? Y llévatelo para la quinta. En cuanto termines todo, me llamás. ¿Estamos? No preguntes boludeces, ¿estamos? Bien. Y aquí está. Gracias, señor. Gracias a vos, señor. Ah, Anita, bienvenida a París. Gracias, señor. Gracias, señor. Buenas tardes, señoras y dame. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Y la torre? La torre está dormiendo a esta hora, pero mañana. A primera hora, te la llevaba. Pero hay un paredón. No. Qué exigente que se puso de golpe, mi diva. Yo estoy muy agradecida. ¡Diste, hotel! ¡Mira lo que es! Sí. Pero lo primero que quería ver era la torre, de tanto ver publicidad y películas. Hay muchísimas más cosas para ver en París, pero por sobre todas las cosas, Anita querida, hay muchísimas más cosas para experimentar. ¿Qué me quiere hacer experimentar? Por lo pronto, esta botella de champán, que va a ser muy bien. ¡Oh! ¡Salud! ¡Qué linda que te queda esa cama! No lo estoy invitando acá, ¿eh? Yo tampoco me estoy imaginando nada de esto, Anita, por favor. Bueno, por lo pronto, descansar, festejar, probar la cama, porque nos esperan días muy, muy, muy agitados. De paseos, de compras, de reuniones, de espectáculos. ¡Ah! 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 ¿Quién iba a decir, eh? ¿Eh? ¿Eh? Me pellizca. No, no, no es un sueño, es un sueño. Ah, sueño es el que vas a tener ahora, después de este viaje. Me voy, te dejo, tranquila, para que sueñes con los angelitos. ¡Ojua! ¡Ojua, Anita! ¡Ojua, Anita! ¡Ey! ¿Seguís acá? Sí. Una alucinación no soy todavía. Sí. Tampoco te va a hacer bien trabajar tanto, ¿viste? Tenés que cortar, tenés que tratar de descansar un poco. Sí, un ratito más yo me voy. ¿Cuándo? ¿A quién le hago mal trabajando? Dale, déjame. Ay, Walter. Qué difícil, te juro que lo siento con el alma. Que no quiero volver a casa, Francisco. Están todas sus cosas, está su olor. Me hace sentir muy solo. Él dura todo lo que tenía, era mi vida. No quiero llorar más, igual ya me cansé de llorar, estoy harto. Escuchame. Cortá con esto, cortá con esto, te venís conmigo a comer. Voy a hacer unas milanesas que no vas a poder creer. ¿Eh? Ey, sí, no acepto un no. Voy a terminar la ronda y que venís conmigo a mi casa. ¿Sí? Dale. Dale, dale. Disculpen, por favor, que llegue tarde, se me hizo imposible la facultad. Tenía una clase. No, 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 no hablemos de política en la mesa, querido, por favor. Ni de economía, porque me amargo. ¿De qué vamos a hablar? Podemos hablar de lo rica que está la comida, que con Doris estuvimos preparándola hasta recién. O de moda, que a ustedes seguro les gusta mucho. ¿Cómo me vestí hoy? ¿Les gusta? Eso es un estereotipo. No, no, pero dejalo, está perfecto, si estás regia. Estás hermosa, aparte el turquesa de ese tejido, que es hermoso. El tejido, como el tuyo. ¿Viste? Ah, sí. Y, ¿ustedes están saliendo, se dice así también, como las parejas normales? ¿Normales? Bueno, sí. Se entiende lo que quiero decir. Con Antonio la pasamos muy bien y preferimos no poner títulos, la verdad. Sí, sí, sí. Ya bastante con lo que pone la sociedad. Yo entiendo que vos sos una mujer muy tradicional. No te creas, no te creas. Me estoy modernizando. Además, acá estamos entre amigos, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuánta modernidad te bancarías? Poca. Está muy bueno todo, especialmente el vino. ¿Por qué no tomas un poco más, Pilar? No, no, gracias. Segundo, no seas así conmigo. Yo me la banco, chicos. ¿Te bancarías un show de María José? No. Sí, sí. ¿Quién es María José? A veces es María José y a veces es José María. Y hace un show espectacular en contramano esta noche. ¿Y qué es contramano? Un bar. Un bar para nosotros. Pero que también pueden venir ellos, si quieren o no. ¿Sí? Ah, es un lugar donde puede ir cualquiera. No. Bueno, sí. Sí, 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 sí. En realidad sí. O sea, también es para la gente normal, como usted. Sí, por supuesto. ¿Qué decís? ¿Tení más? Sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. Son los ochenta. Viva la libertad. Viva. Viva. Viva la libertad. Sí, sí. Viva la libertad. Viva la libertad. Viva la libertad. Claro, claro. En francés. Pero no me sirve. ¿Qué es que yo puedo hacer para vos, madame? Y es que tampoco. Vela, va. Vela. Merci. Merci. No es con ustedes, que no caso a una. ¿Y dónde dejé el cuadernito que me regaló Antonio? ¡A vos! Qué pintoresco todo, ¿no? Pili, ¿querés que vayamos a casa? Podemos ver una película en la tele, compramos helado, lo que quieras. No, no, mi amor, no, no. ¿Segura? Sí, segura, segura. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, gracias por venir. Este poder de convocatoria que tengo, se lo puedo creer, lo estamos en este lugar. Perdón, 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 pero me vinieron mis amigos, me lo puedo creer. ¿Para dónde viene por acá? Oh, gracias. ¡Bravísimo! Gracias, gracias. ¿Cómo estuve? No, estuve medio, me trabé un poco. Sí, no me sentí. Estuvo increíble. No se notó, no se notó. No se notó, no se notó. ¿Segura que no vayamos a casa? Ah, ¿se nota o no se nota? Sí, sí, segura, segura. Pero estuvo bárbaro, de verdad. Hola, ¿cómo la pasaron? Teníamos el mismo cabello. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. Muy bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Lo pasaron bien o pasaron? Sí, sí, lo pasaron bien. Lo vamos a pasar súper. Sí, güey, sí, güey. No sé, no sé. Yo te sigo, te sigo porque me pierdo. ¡Josima! ¡Hola! ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mirá vos, está todo a la mano. ¿Viste lo que es este lugar? Qué lenta, lenta el barcito. ¿Hola? Voy a quedarse tranquilo. ¿Quién llama a esta hora? ¿Pasa algo? No, no, nadie equivocado. Andá a dormir, andá. Qué pelota. Ángel. Ana, nunca te pusiste tan contenta de hablar conmigo. Me pasás con Charlie. No, I'm sorry. Charlie no está. Se fue de juega con una amiga. Pelo. No sabía que tenía tantas amigas. Bueno, tampoco es que lo conozco mucho, ¿no? Ana, relajá, ¿eh? Estás en París. Disfrutá la vida. ¿Por qué no te tomás uno de esos barquitos, eh? Que van por el Sena. ¿Querés que le deje algún mensaje a Charles? ¿Sí? ¡Va! Anita, mucho. ¿Se va? ¿Diste para salir? ¿Salir? No, Horacio, son las 2 de la mañana. Anita, por favor, no seas ignorante. Tenemos una diferencia horaria de 5 horas, son las 7 de la mañana, vamos. No, tengo mucho sueño. Anita, no, 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 no se puede bostezar. Esta es la ciudad de la luz. Te quiero en la ducha. Fresca, activa, perfumada. Te pido abajo. No sabes lo que son las corazones. ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! Pili. Sí, sí. ¿Por qué haces esto? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, mi amor? ¿Qué cosa? ¿Qué? Esto es el esfuerzo inconmensurable por aparentar que la estás pasando bien. Yo te conozco, sé que no te gusta la gente, que es el último lugar en el mundo donde te gustaría estar. No hace falta que aparentes algo que no sos. Bueno, pero el primer lugar en el mundo en el que quiero estar es al lado tuyo. Y ellos son tus amigos. Sí. Y quiero llevarme bien. Me tenés que dar un poquito de tiempo nada más, para que me acostumbre. Bueno, 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 bueno. Bueno, vamos a continuar con esta noche, con este mambo recopante que mata a mil. Y quiero saber quién va a subir a cantar. A ver, porque le quiero contar a la gente nueva, a los que vienen por primera vez, que toda la semana subo a cantar a alguien nuevo. Así que va, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién? 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 ¿La Lucy? No me digan que vino la Lucy. No. Ah, me hicieron ilusionar, che. Bueno, a ver, a la chica le pánico y digo me quiero. ¿Vos sabés que Ana siempre me dice que tengo buena voz? ¿Cantás? Sí, sí, sí. ¡Acá! María José, acá. ¡Charlie! ¡Dale, Charly! No lo dudes, dale, dale. Adelante, adelante. Una vez con la música no la esperas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabés que me canta? ¿Canta bien? Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! A ver, a ver, a ver. ¡Ay, qué lindo, qué duele mirar! A ver, un nombre. Charly. Charly, ¿de dónde? ¿De por ahí? ¿De por ahí? Me encantan los hombres que se hacen los misteriosos. ¿Qué vas a cantar, Charly? ¿Vas a cantar? Sí, tengo una canchita por ahí. Sí. ¿Alguien? Ay, sí, claro. Ay, tu carabita. Bueno, uf. ¿Te acomodo? Sí, claro. Ah, mirá. A ver, estoy muy delicada. Bueno, espero que les guste. Tengo el pasaporte en el bolsillo y la plata del viaje y tu foto en el placar. Guardo ese recuerdo y este anillo que me dicen que tu alma no te deja brillar. Bueno, bueno. Y vos que me miras desde la mesa Me parece la promesa De que vas a quedarte ahora conmigo Si estás aquí me siento feliz Yo te quiero en mi vida por siempre Ey, ¿qué es esta careteada? Ninguna careteada, Toni. Somos personas adultas teniendo un momento de diversión. No entiendo. ¿Qué cosa? ¿Qué pretendes con todo esto? Nada. Nunca quisiste venir y ahora de repente querés venir y además con Pilar. Con perdón, pero me parece un poco ridículo. Habla con Marcos porque él fue el que nos invitó. Por eso vine con Pilar, ¿está bien? Además, ¿qué problema hay con que vengamos acá? ¿Está prohibido estar acá? Mírate. ¿Qué? Ni siquiera vos que sos medio... ¿Medio qué? Nada. Ni siquiera vos estás cómodo acá. Yo sí estoy cómodo acá, boludo. ¿Qué decís? Comodísimo. Sí, estoy cómodo. Sí. Pilar no está cómoda. Y que... Bueno, igual, ¿sabés qué? Tenés razón. Si tan incómodo te hace sentir... No, a mí no me hace sentir incómodo. No me doy cuenta. Te pones incómodo. Así que lo mejor creo que va a ser que nos vayan. No, no. Perdón. Vale, discúlpame. Fallo mío. Lo estamos pasando bien. Tenés razón. No hice un quieramo de esto. Yo me voy con Pilar. Pásenlo lindo. ¿Eh? Pero... No, todo bien. Dale. Chau. Hasta el domingo 14 de mayo para que compres todo eso que te mereces con ofertas reales. Llévate los mejores celulares, tablets y notebooks hasta en seis cuotas en interés. Vos te lo merecés. CETROGAR, acompaña tu vida. Para que sonríe el cómplice de amor. Oh, yo no sé si son ganas de amor. Llegó Betson a la Argentina. El líder mundial en apuestas deportivas. Jugá, divertite y ganá. Retirá y deposita tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betson.bet.ar y empezá a jugar con los grandes. Betson, tu sitio de apuestas online. A ver si estaba la florería abierta. No, está cerrada. Pero se rió de nosotros. Es un... Es un mentiroso. ¿Me vas a decir palabra por palabra, letra por letra, qué mierda estuviste diciendo? Ya les dije que no les dije nada. ¡Ay! Permiso. ¿Y este nene con cara de campeón? Es el hijo de Alarcón. Me llamo Nicolás. Muy bien, encantada. Y ella es Luján, la novia de mi papá. No me acordaba que mi abuela hoy me va a cocinar algo rico. Ay, qué rico. Comida casera de abuela, ¿sé cuánto que no como? ¿Qué te va a hacer? Eh, canelones, creo. ¿Puedo ir o no? ¿Un platito más? ¿Un volante? ¿Te has sentido para tu casa? No. ¿Sí? Sí, te has sentido para tu casa. Sí. Líquidalo. Te tomaste hasta el agua de los fideos, querido. No me digas. Sí, pero, eh, me vete y decime, vos y yo... ¿Sí? ¿Sí? Estos pasquines pervertidos cayeron del cielo mágicamente, ¿no? ¿Qué sé yo de dónde salieron? ¿Qué carajo hacés con ese material en mi casa? A tu hermano no se le hubiese ocurrido traer una cosa así, ¿sabés? ¿Otra vez hablando de Alejo? No tiene ni idea en qué se hubiera convertido Alejo. Si hubiera hecho las cosas bien o las cosas mal. ¿Sabés por qué? Porque está muerto. No, 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 no Gracias por ver el video